Lo que también podría modificar es si Toluca gana, porque Toluca sí puede rebasar a América. La diferencia de goles creo que está mejor Toluca o por ahí andan. Ganando Toluca, perdiendo a América, sí podría caer a América al sexto lugar. Y Necaxa se puede meter de cuatro, Roberto. Sí, claro, Necaxa ganando se puede meter de cuatro. Necaxa con el empate, clasifica. Diferencia de goles. Y si Toluca con el triunfo, clasifica. Diferencia de un gol entre Toluca y América a favor de América. Sí, pero ganando Toluca, perdiendo a América, la diferencia va a ser mejor de Toluca. Solamente perdiendo a América y Chivas cambia.